En música Bienvenido Estás en el lugar correcto En confianza con Alexander Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En confianza con Alessandra Acompáñanos Desde este momento Hasta las seis de la tarde Comenzamos Muy buenas tardes Querida audiencia Es un placer encontrarnos este viernes delicioso El 20 de febrero En el cual ya el frío nos está Tendiendo ahí como que La trapita Y que primero Va y regresa Y otra vez Se puso un poquito intenso El día de antier Y ahorita ya como que se está Mejorando un poquito el clima Les mando un abrazo bien fuerte Ya estamos transmitiendo Por triple www.radiotuondalatina.com Y les recuerdo que el teléfono en cabina Es el 773-770-8996 También nos pueden encontrar por la aplicación De TuneIn Nada más selecciona Radio Tu Onda Latina Estamos totalmente en vivo ya Con toda la actitud Para empezar este maravilloso programa Y les recuerdo que tendremos como invitado A Roberto Beto Montaño Nuestro candidato para el 25 distrito Que ya está aquí Nada más que vamos a dar un preámbulo Antes porque tenemos un enlace telefónico En el cual estamos esperando Que el abogado Juan Solís Nos regale esta llamada Porque tenemos muchas dudas Esta semana El día lunes para ser preciso Nos cayó una noticia como balde de agua fría El juez Un juez tejano Suspendió temporalmente El decreto ejecutivo del presidente Obama El cual pues a toda la comunidad de inmigrantes En los Estados Unidos Pues nos entristeció Nos preocupó Nos pudo poner un poquito en angustia En pánico En no saber qué es lo que va a pasar Entonces pues dentro de todas estas expectativas Que nos hemos formado Por esta noticia que recibimos Pues le pedimos de favor al abogado Juan Solís Que nos llame y nos puede despejar de estas dudas Qué es lo que vamos a hacer Qué vamos a dejar de hacer Qué es lo que nos depara en un futuro Pero recuerda Ten en cuenta Que tienes que tener tus documentos Y tener tus Todo lo que tenías en mente Que ibas a tramitar A los chicos DACA Tienes que tenerlo todo preciso Nada más Se detuvo un poquito Y ahorita el abogado Cuando nos llame Nos va a aclarar un poquito Estas dudas Que nos llenaron Este lunes Y pues les voy a comentar un poquito Un juez de Texas Emitió una orden Que bloquea temporalmente La acción ejecutiva Del presidente Barack Obama Sobre la inmigración Que ha causado La oposición De 26 estados del país Obama enfureció A los republicanos Cuando anunció en noviembre Que usaría el poder ejecutivo Para retrasar la deportación Hasta de 5 millones de personas Que llegaron ilegalmente A Estados Unidos Sin embargo Andrew Hannen Juez de Distrito de Estados Unidos Dijo el lunes Que el gobierno de Obama No cumplió con la ley De procedimiento administrativo Él ordenó suspender La aplicación De las medidas de inmigración Hasta que haya evaluado Los méritos completos del caso Texas ha liderado A un grupo de 26 estados En cuanto al litigio Que busca detener La acción ejecutiva Y los funcionarios De este estado Acogieron la medida Inicial del juez Esta decisión Es una victoria Para el estado de derecho De Estados Unidos Y un primer paso decisivo Para frenar la anarquía Del presidente Obama Dijo El fiscal general De Texas Ken Paxton En un comunicado Pero la administración De Obama dijo Que tiene planificado Apelar la orden del juez La decisión Del tribunal C de Distrito Erróneamente impide Que estas políticas Legales y racionales Entren en vigor Indicó la Casa Blanca En un comunicado Entonces en cuanto Recibamos la llamada Del abogado Juan Solís Se despejarán Muchas de nuestras dudas Y nos vamos Con la mujer célebre De esta semana En confianza con Alessandra Rinde un tributo A la mujer Que ha dejado huella Me estremecieron mujeres Que la historia Noto entre laureles Y otras desconocidas gigantes Que no hay libro Que las aguante Me han estremecido Un montón de mujeres Mujeres de fuego Mujeres de nieve Y la mujer célebre de esta semana Es Josefa Ortiz De Domínguez Ella nació en 1773 Y falleció en 1829 Hija de Juan José Ortiz Y Manuela Girón Quedó muy niña Bajo el amparo De una hermana Nació el 19 de abril En la Ciudad de México Fue educada En el Colegio De las Vizcaínas De donde salió En 1791 Se casó en secreto Con Miguel Domínguez Quien sería Corregidor de Querétaro La boda se celebró En el Sagrario Metropolitano De la Ciudad de México El 24 de enero De 1793 La Corregidora Es el nombre Con el cual La historia La inmortalizó Su participación En la insurgencia Fue definitiva Como era la esposa Del Corregidor Era un seguro enlace Entre los futuros insurgentes Que tenían En la ciudad de Querétaro El centro de su conspiración Y a quienes informaba De todo lo que convenía A la causa Indujo a su esposo A participar en la conjura Cuando los conspiradores Fueron denunciados Al corregidor Se vio obligado A iniciar una averiguación Formal Y ordenar el cateo De la casa Donde se guardaba El material de guerra Ella fue Doña Josefa Ortiz De Domínguez Y ya tenemos La llamada Del abogado Juan Solís Buenas tardes Buenas tardes Abogado Juan Ah, ok Vamos a esperar Que se retome La llamada Y bueno Vamos a estar pendientes Ya les recuerdo Que este día Vamos a tener Como tema principal Los mitos Y beneficios Del chocolate Después de esos regalitos Que recibimos El 14 de febrero Pues en su mayoría Fueron chocolates Nos metimos A la gran tarea De investigar Cuáles son Los beneficios Que nos aporta El comer chocolate Y también Vamos a despejar Muchas dudas De los mitos Que se han hecho Alrededor De esta deliciosa Golosina Yo vi un post En el Facebook En el cual decía El chocolate No me preguntes Por qué Pero no me lo prohíbas En estos días Que lo que quiere decir Es de que En ciertos días Que las mujeres Tenemos Necesidad De consumir Dulce Que es previo A nuestro periodo Menstrual Es una necesidad Imperable De poder comerlo Y nos puede Dar una sensación De bienestar En nuestro En nuestro cuerpo Es mental O es físico Lo vamos a descubrir En un ratito más También les comento Que ya tenemos A nuestros colaboradores Y asesores profesionales De salud dental Y de nutrición Listos para darnos Sus consejos Y sus tips Para poder llevar Una vida mejor Recuerda que En confianza con Alessandra Porque te queremos Te queremos bien Y ya este Vamos a darle La bienvenida Ya estamos Este retomando Ok Ok Si bueno Si buenas tardes Muy buenas tardes Abogado Juan Solis ¿Cómo está usted? Gracias a Dios Aquí andamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por su participación Ya sabe que En confianza con Alessandra Es su casa Y como Queremos Queremos que Los profesionales Y los mejores Nos visitan Aquí en el programa Y nos asesoran Le pedí de favor Que pudiera Despejarnos un poquito Con respecto a Esa noticia Que recibimos el lunes Con respecto a Este juez tejano Que suspendió Temporalmente El decreto Presidencial A favor de los Inmigrantes En Estados Unidos Pues fíjese Que es una gran decepción Sin embargo Pues es parte De un litigio Que seguramente Va a ser largo Y estrecho Yo lo que Le recomiendo A todos mis clientes Y a la comunidad Es que hay que no Desesperarnos Yo pienso Que el esfuerzo Del presidente Es una Una acción Legal Y que eventualmente Las cortes Van a apoyarlo Y eventualmente Creo yo Que ese Ese fallo Que se expidió Lo van a Lo van a cambiar Porque A través de las cortes A través de las apelaciones Que se van a hacer Por el gobierno Abogado ¿Por qué 26 estados Están en oposición A este A esta acción Ejecutiva? Pues lamentablemente Hay una política Ante inmigrante En el país Especialmente En ciertas áreas En ciertos estados Y esa atmósfera Pues está Contribuyendo A un A esta clase De 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 Letigio Y muchas veces A mucha discriminación En contra del inmigrante A través del país Y pues Lo único que a uno Nos queda Realmente Es resistir Organizarlos Y esperar Luchar Para Para el progreso De la comunidad Este país Es un país Que es fundado Con principios De inmigrantes Los inmigrantes Son los que han hecho Este país fuerte Entonces Este Es totalmente Antiamericano De que ellos En este momento Estén exponiendo Esa política Tan Anti Inmigrante Entonces Este Si es una decepción Si estamos Este Pero 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 hay que Siguir firmes Luchando Para que algún día Haya una Reforma Migratoria Que sea justa Humana Y que pueda Cubrir Inclusive A más Personas Que lo que La acción De ferida Del presidente Obama Está presentando Actualmente Abogado Usted Que le está Diciendo A sus Clientes Que tienen Que hacer Yo en lo personal Estoy diciendo A mis clientes Que no se Desesperen Hay que tener Paciencia Hay que esperar Para ver Que es el siguiente Paso Esto recién Aconteció Como dije Seguramente Se va a apelar A los tribunales Más altos Y Espero que Eventualmente Se vaya a cambiar El veredicto Por supuesto Pero por otra parte Igual Les pido Que Vayan Reuniendo Sus documentos Sus Planillas De impuestos Si deben Child Support Que estén al día Si no Tan en el acta Nacimiento De los niños Que hagan Lo necesario Para que Se 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 Legalice Eso Se Se Reforme De tal forma Que Aparezca el nombre A través De un proceso Legal Todos Esos detalles Yo diría Que hay que ir Reuniendo Todos esos documentos Si hay antecedentes Penales Pues hay que ver Si se pueden Limpiar O si se pueden Bregar Con el asunto Para que no Perjudiquen El futuro Perfecto Abogado El Consulado General de México En Chicago Nos envió Un comunicado A los medios De información En el cual Alerta Y dice A todos Nuestros ciudadanos Que tengan Precisamente Eso En cuenta Lo que nos Acaba usted De informar Que tengan Sus documentos A la mano Que puede Durar Un día Dos Una semana Un mes No sabemos Cuánto Pero que tenemos Que estar listos Con nuestros documentos Para hacer El trámite Debido Precisamente Y por otro lado Yo no recomiendo Que contraten A ningún abogado A ningún servicio O le den dinero Porque todavía No estamos Seguros De este Proceso Y en este momento Yo diría Que hay que esperar Pero si hay que Prepararnos Y reunir los documentos No está nada perdido ¿Verdad abogado? No, de lo contrario Hay que seguir luchando Y se espera Que todo se va A salir positivo Perfecto Muchísimas gracias Por su llamada Abogado Nos hacía falta Escucharlo A usted siempre Un placer Saludarlo Si estoy A su radio Escucha Muchísimas gracias Abogado Juan Solís Mucha suerte Espero verlo pronto Para darle un abrazo Y agradecerle En persona Siempre su amable Atención Muy amable Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes Y bueno En confianza con Alessandra Se honra Con tener la presencia Del candidato De por el 25 distrito Roberto Montaño ¿Cómo está? Roberto Ya está aquí con nosotros Acompañándonos Muchísimas gracias Un orgullo de estar con ustedes Hoy Gracias Muchas gracias Roberto Quiero pedirle por favor Que nos comparta En confianza Un poco de usted Dónde nació Que estudió Cómo ha logrado Alcanzar sus metas Hasta hoy Gracias Gracias Yo soy hijo del pueblo De Pilsen He estado ahí Desde 1973 Fui bautizado A media cuadra De donde vivo ahorita Allí en la 19 La Troop Este La gente que conozca La iglesia San Procopio Yo estoy como A una cuadra De la San Procopio Y este Siempre He querido ser servidor Fui asistente Del sacerdote A la iglesia Fui este Soldado Ocho años Fui servidor Del congresista Luis Gutiérrez Un gran campeón De inmigración Me alegra mucho Escuchar al Abogado Solis Que anteriormente Fue nuestro concejal Sí Y este Queriendo Parar en sus En sus En sus botas Es algo difícil Pero le damos la lucha Aparte de ser Soldado He sido Asistente Cirujano En el hospital De la UIC Donde hemos visto Mucha violencia Y la gente Sufriendo Porque necesitamos Más asistencia Inversión En los sistemas De educación Para que tengan Algo que hacer Y en los parques Y que los policías Estén un poquitito Mejor entrenados A veces están Un poquito Atentos A cada caso Como si fuera Un ataque A nivel nacional Y a veces Nomás es hablar Con la juventud Y preguntarles ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les podemos asistir? Estamos para proteger Pero también Para servir Y pues eso En un pequeño Momentito Lo que hemos hecho También Aparte de ser Servidor de Conquista Gutiérrez Donde trabajamos En la capital Y aquí en Chicago Sobre la 18 He aprendido Bastante De lo que es Economía Y Cuando trabajaba Con el congresista Él me dio La oportunidad De estudiar Mientras trabajaba Con él Y me preparé Tomé Cursos de economía Psicología Una maestría La emisión de empresas Y ahora Tengo El El puesto De ser El asesor financiero De Un banco Muy grande Y Tengo oficinas En Cicero Otro Ahí en la En la Cermac Tengo uno En Inglewood En sur Chicago Donde hay mucha Mucha gente De nuestra comunidad En el east side Y Ahora si sea Punto de ser Servidor Militar O ser Servidor Financiero O ser Servidor En la En la Arena Pública El chiste Es ser Servidor Y que se Preste Una Claro De dónde Son sus Papas Michoacán De Michoacán Entre Samuel y los Reyes Un político Tengo indígena Esa es su casa Muchas gracias ¿Qué fue que lo Motivó a Inclinarse por la Política? Bueno pues Siempre yo Quisiera ser Este No producto De mi comunidad Pero que la Comunidad sea Producto De nosotros Pilix Ha cambiado Bastante Cuando entramos Nosotros En los Setentas Era mucha Gente Polaca Y las Raíces Son Anteriormente Bohemias Alemán Ahora es Un Pueblo Mayoriamente Mexicano Y Nos preocupamos Mucho Por proteger Eso Pero También damos La bienvenida A la gente Que quiere Invertir Y abrir Sus pequeñas Empresas Para que Todos Podamos Disfrutar Este Sabemos que Pearson En este momento Es un Rumbo La mayoría Mexicana Pero que rico Este El café De la gente Que viene Que rico La El pan El pan Dulce Mexicano Pero también Las Delicadezas Que traen La gente De Europa So Pearson va Cambiando Pero nosotros Seguimos siendo De Pearson Yo me lancé Para seguir Ser un servidor He visto Que hay Oportunidades Podemos mejorar La situación Económica Y si yo Primero Dios Y con el apoyo Del pueblo Recibo ese Honor Yo seré El concejal Que se encarga De la limpieza De que las luces Estén prendidas De que los callejones Estén en orden Y limpios Y más que nada Ahorita Estos días Me dan muchas quejas De que la nieve Por favor la fueran a quitar Para que no se haga hielo Sí Creo que en varios Rumbos De hecho Roberto Hay ese problemita Y sabe que se ha Convertido en un problema Para los que somos Peatones Pues mira La cuaresma El año pasado Renuncié a manejar Y sufrí un poco Porque está frío Igual que ahorita Sí Y sentí lo que es Andar en el autobús Y andar a pie Por mucho tiempo Y la gente Realmente Necesita Inversión En lo que es El transporte público Si yo pudiera ser El concejal Vamos a tener Actividad Más seguida En las líneas Del autobús Sobre las 18 Ahorita Después de las 6 Ya no hay nada Ok ¿Qué propuestas Ofrece para lograr Que los votantes Lo prefieran? Independientemente De que me dice De este tipo De mejoras ¿Me las puede Enumerar Cuáles son Las propuestas Que usted nos ofrece? Claro Claro Primeramente Mejor orden Cuando hay Pandillas Controlando las calles Hay desorden Cuando hay luces apagadas Invita a desorden Va a haber más orden Vamos a tener La juventud Organizada Un ejemplo Muy simple Muy simple Es ¿Qué tal si fuéramos A dar trabajo A los jóvenes? Ponle de 14 A 18 años Para que limpieran las cuadras Y ahí ellos Ganaron un poquito De dinero Cuando yo era chiquito Yo limpiaba la calle Me regalaban Un dólar Dos dólares Y de repente Tenía 20 dólares Toda una cuadra Y yo le seguía Después de un día entero 100 dólares Pero eso fue Casa por casa Saludando Y pidiendo permiso Y no demandando nada Pero la gente Agradecida del trabajo Y pues Un joven Y hoy día 100 dólares Es mucho dinero Pero duró Todo el día 8 horas Un sábado Un domingo Limpiando Y este Ayudando Deja para todos Entonces yo Primeramente Poner un poquito Más de orden Segundo Organizar la juventud Y tercero Invertir Sobre todo En las pequeñas empresas Para que ahí Haga trabajos Para los padres Porque las pequeñas empresas Realmente son La puerta Por cual llega El pueblo A su trabajo No estamos buscando Ahorita ser Ejecutivos En general En January Electric CoinFord Estamos Ahorita pidiendo Que nos abran La puerta Para un part time La gente está sufriendo Entonces yo Voy a poder Abrir esas puertas Para que Las pequeñas empresas Puedan abrir más Claro que sí Oportunidades Para nuestra comunidad De salir adelante Sí Siempre Y bueno De ser elegido ¿Qué sería lo primero Que llevaría a cabo? Bueno En primer lugar Vamos a tener Una orientación Financiera Es lo que yo hago En mi trabajo Esa orientación Financiera Vamos a dar A luz ¿Dónde está todo el dinero? Lamentablemente Ahorita hemos perdido 140 mil dólares Que era para jóvenes Que estaban pintando Los murales Este dinero Hay que regresárselo Inmediatamente A los jóvenes Que ya hicieron el trabajo Se lo debemos Ese dinero Hay que darlo En el futuro A los jóvenes Mi primer trabajo Yo tenía Pues en 1973 Y el primer trabajo Era en el 88 Solo les dejo Para que hagan Las matemáticas Era yo joven Y yo pintaba murales Como 15 años Como 15 años Exacto Y era un programa Del alcalde Richard Daly Y Richard Daly Organizó Y su esposa Dios la cuide Maggie Daly Ella organizó Un programa Para la juventud Y ese programa Nos dio a nosotros La oportunidad De ganarnos Nuestro pan De cada día Y yo voy a Reiniciar El programa En ese espíritu De la señora Daly Que empoderó La juventud Y nos dio Muchas habilidades Por ejemplo Yo ahorita estoy poniendo Mis anuncios En la calle Qué bonito Poder ser carpintero Que aprendí Hace Hace muchos años Y ahora sé pintar Sé usar martillo Y esas habilidades Cuando arreglo mi casa Cuando le ayudo A un amigo Cuando pongo Mis signs Para mi campaña Aún son útil Y los aprendí Y los aprendí De muy chico Y gané un poquito De dinero Y yo siento que Dándole las herramientas Correctas a la juventud Ellos van a poder Hacer su propio futuro Qué bonito ejemplo Nos estás compartiendo Roberto Me quedo de verdad Boqueabierta De escucharte Porque desde pequeño Siempre fuiste una persona De bien Y lo que tú hiciste bien Y que viste que te resultó Trabajar para tu vecino Y ganarte tu dinero ¿Ves que resultó? Entonces quieres De alguna forma Fomentar ese hábito También en nuestra comunidad Exacto Eso me gusta mucho Felicidades Roberto Gracias Vamos a apoyar A Roberto Montaño Para que sea electo Elígelo Él tiene muy buenas propuestas Para ti y tu familia Va por el 25 distrito Pilsen Gracias Así es Ok Pues le agradezco muchísimo Por favor invite A la comunidad A que participe A elegir A sus gobernantes Y a usted Por supuesto Invítelos Para que Bueno Les pido por favor Que tome más información En robertopontaño.com Que es nuestra página de internet Y ahí pueden ver el video Para que sepan directamente Que les estamos pidiendo su apoyo Y les quiero Por favor Este Dar mi teléfono El teléfono es el 773 744 0238 Este es mi teléfono personal Yo quiero ser un servidor Acesible Y por eso es el teléfono Que acaba de sonar Aquí El 773 744 0238 Estamos unidos Con nuestra comunidad Y les agradecemos A todos los que nos escuchan Por radio Y que sintonicen Y sigan sintonizando Aquí con Nuestros amigos Hasta pronto Muchísimas gracias Roberto Montaño Éxito Y primeramente Dios Estaremos Viéndonos Más adelante Cuando ya Usted sea elegido A ver si Ahora si Nos tienen que acompañar Claro que sí Nos vamos a un corte musical Les agradecemos muchísimo Recuerden que tenemos A nuestros asesores De salud dental Y a nuestro asesor De nutrición Regresamos No te vayas Regresamos Después de un corte musical En confianza con Alessandra Regresamos Regresamos Vem marca a lenha rojão Traz a lenha pro fogão Vim fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coio É curtir o verão Vem marca a lenha rojão Traz a senha pro fogão Tenta e coração Hoje é um dia de sol Alegria de xodó Meu bebé de verão Arrigo, te amo Arrigo, te amo Arrigo, te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, aquí podemos andar con shorts. Yo sé que allá en Chicago se están pasando mucho frío. Sí. Otro tema aquí es la bendición, que el clima es muy rico, muy agradable. Sí, Eddie. Pues mira, nosotros con este friecito estamos ahora. Así que no dejamos de sentir esa calidez humana y es la que nos alenta a seguir adelante cada día. Me da muchísimo gusto que me hayas regalado la llamada. Edward Pozuelos va a estar constantemente llamándonos y vamos a estar conociendo un poco más de él cada vez que hablemos. Gracias, gracias. Y espero que les guste mi canción. Sangre de mi gente fue una canción que fue inspirada acerca de lo sucedido en el 2010 cuando el cártel CETA mató 70 emigrantes. Y de ahí vino la canción Sangre de mi gente. Y ojalá que la escuchen a través de iTunes también. La pueden descargar ahí iTunes. Pueden encontrar Sangre de mi gente, Proyecto E. Y obviamente su estación en radio la va a tocar hoy. Y que la disfruten. Claro que sí. Y Radio Tudonda Latina hace el lanzamiento de Sangre de mi gente. Por Edward Pozuelos, Proyecto E, ¿verdad? Sí, Proyecto E. Ok, nos vamos al segundo corte musical a disfrutar de este gran tema. Muchas gracias, Eddy. Hasta California, un abrazo bien grande. Y vamos a seguir en contacto preparando diferentes temas de tu autora. Muchas gracias y regresamos después de escuchar esta maravillosa canción. No te vayas. Regresamos después de un corte musical. En confianza con Alessandra. Regresamos. 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 ¡Gracias! Hoy te inspiró a mirar como el sol Entre las armas se encuentra una flor Hoy es el día, hoy nos unimos Hoy es el día, hoy nos unimos Serás la causa del crecimiento en ti Sé tu alma, tu luz y tus ojos Inspírate a mover tu vida Tu mente es un arma de inmenso poder Inspírate a mover tu vida Tu mente es un arma de inmenso poder No hay paso atrás Sabes muy bien que no regresarás Solamente quedan tus deseos de poder vivir Hoy es el cuento de mi gente Que se encuentra la batalla de justicia de matar Usando las fronteras peligrosas Enfrentando gente mala de violencia sin maldad Hoy es el día, hoy nos unimos Hoy es el día, hoy nos unimos Mi bella gente lucha Por fin, por fin, por fin, todos aquí Escuchen Serás la causa del crecimiento en ti Seré tu alma, tu luz y tu sol Inspírate a mover tu vida Tu mente es un arma de inmenso poder Inspírate a mover tu vida Tu mente es un arma de inmenso poder Estás en el lugar correcto En confianza con Alessandra Ya estamos de regreso nuevamente Muchas gracias por acompañarnos querida audiencia Les quiero recordar que el teléfono en cabina es el 773-770-8996 Y quiero darles las gracias a Jesús y a Nati Porque les está tocando cargar a mi bebé A mi nietecito que se vino a visitarnos a la cabina Su mami tuvo que salir corriendo Y ellos nos están echando la mano Aparte de que Jesús es el director de Radio Tonda Latina Ahora es el babysitter de Iancito Muchas gracias Jesús Y bueno, vamos a retomar el tema de chocolate Pues ya tengo, como pueden ver, a mis hermosos asesores profesionales Tanto de salud dental como de nutrición Que ya estamos listos para arrancar con nuestros temas de este día Y nada más vamos a concluir con el tema del chocolate Algún otro punto que es importante manejarlo Se trata además de un alimento altamente estimulante Por eso es uno de los beneficios del chocolate Y es el más conocido beneficio que tenemos Es que aporta energía a nuestro cuerpo Ayudándonos a mantenernos alertas y concentrados en nuestra rutina diaria Debido a su contenido de antioxidantes El chocolate es un gran aliado para proteger nuestro corazón Y mantenerlo saludable Pero además varios estudios han destacado Que uno de los beneficios del chocolate Es que favorece nuestro humor Ayudando a disminuir las posibilidades de padecer depresión Todo debido a su contenido de anandamida Un compuesto químico que mejora el estado de ánimo Y otro punto importante es el que el chocolate favorece la producción de serotonina En nuestro cerebro Lo cual nos ayuda no solo a estar más contentos Como se menciona anteriormente Sino también a combatir la angustia, el estrés y el mal humor Siendo un buen calmante natural Este postre es el favorito de muchos Y afortunadamente cuenta con varios aportes positivos para nuestra salud Pero para conseguir todos estos beneficios Debemos saber cómo consumirlo De lo contrario podría convertirse en una fuente de grasa poco favorable Por eso toma en cuenta que Debes evitar el chocolate con leche Pues además de contener mucha grasa No tiene los mismos beneficios que el chocolate negro Por lo que no favorece tu salud del mismo modo Que eso lo mencionábamos ahorita con Raúl Raúl, ¿verdad Raúl? Que el chocolate debe de ser negro Preferentemente Así es Alexandra Antes que nada muy buenas tardes Buenas tardes Raúl, bienvenido Gracias nuevamente por invitarme a tu programa Al contrario, es un placer En lo que yo refiera o respecto a mí Pues en lo que yo pueda aconsejar y orientar Y yo obvio como nutricionista Pues yo definitivamente lo prohíbo El chocolate lo prohíbo Al menos que sea 100% chocolate El dark, el oscuro ¿Por qué? Porque sus antioxidantes son meramente beta carotenos Son favorables para los neurotransmisores del sistema nervioso Son los únicos que traspasan esa barrera De neurotransmisor del sistema nervioso Lo demás no lo recomiendo Porque hoy en día desafortunadamente Nos encontramos en una industria del chocolate Del proceso de colorante artificial Y saborizante artificial No tenemos netamente los ingredientes Que nos pueden prometer Lo que es un buen chocolate nutritivo Pero eso precisamente mejor Yo lo erradico Y no lo trabajo mucho la nutrición Para las personitas que están Notan que no me quites el chocolate No me lo prohíbas Deben de tomar en cuenta Que a lo mejor están en un proceso de estrés De depresión Combinado con la ira Y muchas veces pensamos Que el chocolate nos apacienta Y nos está Lo que pasa es que echarle más pólvora a la ira Más pólvora al coraje Y de repente explotamos Aparte de que nos puede dañar El sistema gastrointestinal Oh, ok Definitivamente sí Ok, ese es el punto de vista nutricional Los médicos hoy en día Lo primero, lo primero que prohíben es No fumar, no tomar y no chocolate ¿Por qué? Porque son dañinos al sistema digestivo Número uno Entonces, tu estómago no está bien Todo tu sistema no está bien Eso es una verdad Todo está Mente, estómago Y eso es una relación Que es lo que nos mueve a nosotros los humanos Obvio que este rico frío Pues te deja un rico chocolatito espumoso ¿Verdad? Pero como tú lo mencionaste Alexandra Combinado con la leche Y más si eres una personita Que eres Rechaza tu sistema digestivo La leche Pues entonces Quiere decir que las grasas Son las que te están dañando Por supuesto Y del punto de vista dental Doctora Hola Alexandra, buenas tardes Bueno Como dice mi papá Que él lo quita por completo La verdad Yo creo que es un poquito imposible Negárselo Especialmente a los niños La parte dental Como todo dulce Se prohíbe No siempre Se tiene que Quitar por completo Puedes consumirlo Ya sea barra Polvo en leche Como sea Pero la verdad Es un inicio A que pueda dar caries Ok Entonces Como te digo Es un poquito difícil Prohibírselo Yo creo a todo el mundo Lo que pueden es No sé Consumirlo Tanto como los niños Como adultos Y lavarse enseguida Lavarse la boca enseguida Si no pueden hacerlo al momento Enjuagarse con un poquito de agua Y después un buen cepillado Coincidimos en que todo en exceso Es dañino a nuestra salud ¿No? Así es Alexandra Nosotros tenemos que tomar en cuenta La época que estamos viviendo Hace 30 años 40 años Obvio La tierra no producía El buen cacao No producía Los buenos vegetales Estamos hablando hoy en día Que hay que acelerar Todo ese proceso De crecimiento Y lo que nosotros estamos Consumiendo hoy en día Es una porción mínima De minerales Basado en lo que se refiere A los vegetales Es una mínima porción De calorías Que nos proporcionan Los frutos Entonces estamos Estamos en una era Donde no es el 100% Estamos hablando también En una era Donde entre comillas Tú estás tomando Productos orgánicos Y no te está prometiendo La capacidad orgánica Que el producto Te debe de dar Entonces estamos viviendo Una época un poquito difícil Pero no difícil De poderla sobrellevar Ok Todo lo que nos acontece Hoy en día Referente a la obesidad Es que los nutrientes No están 100% En su capacidad Sí, de acuerdo Completamente Tenemos que adaptar Nuestra vida A mejores hábitos De alimentación Y mejores hábitos De higiene Para poder Consumir El chocolate Y poder comer Lo que queramos Siempre y cuando También tengamos Una buena limpieza dental ¿Estás de acuerdo? Así es Natalia Va todo de la mano Es correcto Sí, todo va de la mano Si tú tienes Una buena nutrición Todo tu sistema funciona Mental Visual Corporal Ocio Muscular Todo Pero obvio Si hay algún Un desperfecto Y sobre todo Estamos hablando De que es la obesidad Mira Si tú tienes 10 libras arriba Ya estás en un proceso De obesidad Es primera etapa Segunda etapa Y tercera etapa Entonces ya debe De ver un poquito Y prendiéndose ámbar Cuando tu tallita De tu pantalón De tu falda Ya no está Ya no es como El mes pasado Entonces algo está sucediendo Esos son las señales De alarma Que tenemos que tomar en cuenta Vamos a empezar A abordar el tema Natalia Que nos dé Todos los tips posibles Raúl Raúl Sí Empieza el problemita De que ya no cierra el pantalón Que ya empezamos A dar el botonazo ¿Qué? ¿Cómo empezamos? Denos así los tips No sea malito Más prácticos Lo que podemos hacer Y que nos pueda empezar A dejar otra vez A cerrar el pantalón Más práctico Vivimos en un estado El estado de Illinois Es un estado muy agresivo Tanto muy frío Y muy caliente ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso Muy frío Es que tenemos que tomar en cuenta Vamos a empezar A deprimirnos Vamos a empezar A comer cosas Que no debemos de comer No tengo ganas De preparar mis alimentos Esa es una señal De que estamos viviendo Una etapa difícil En el estado de Illinois ¿Ok? Mucho sedentarismo Es correcto Ahora Cuando tu pantalón Ya notas Un poquito Que ya se me aprieta Entonces Debes de considerar O debes de recordar Que tu proceso De los líquidos Están reteniéndose Tus células Están empezando a inflamar Ok Entonces recuérdate Tomaste los líquidos Adecuados Que todo ser humano Debe tomar Dos a tres litros de agua Si no lo hiciste Si no lo hiciste El cambio climático Es lo que te está empezando A retener tu célula Posiblemente No estés Recuperando grasas corporales Posiblemente A lo mejor Tu cuerpo No está saturado En grasas Pero si está empezando A ser un retenedor Es una esponja Que no está No está Soltando el líquido Sí Entonces es cuando Tú ya vas a empezar A notar Que oh oh Mi blusa Oh oh Mi pantalón Ya está sucediendo Inclusive en los zapatos Sí Hay personitas Hay personitas Que notan Mi talla está perfecta Pero oh ¿Por qué me lastima El zapato? ¿Qué sucedió? Es que ya estás Empezando a retener líquidos Ok Y como dice Raúl En el frío Es cuando empieza Uno a subir De peso Impresionantemente Es que depende El metabolismo De cada ser humano Alexandra Hay personas Que bajan peso En el frío Y hay personas Que suben peso En el frío Hay personas Que viceversa En el caliente Retienen más líquidos Entonces Debemos de ser conscientes De que debemos de llevar Una vida De ritmo De llevar un ritmo De que Yo tomo tantos líquidos De al día Yo no tengo ningún problema Que vengan los cambios climáticos ¿Sabe qué pasa? No sé si lo has notado Natalia Por ejemplo En el verano Todo el mundo Como que lucimos Más o menos bien ¿Verdad? Porque nunca estamos conformes En el invierno Pasa este fenómeno Que estábamos mencionando Que empiezas a subir Un poquito de peso Yo veo que es como que Más predomina La subida de peso Raúl Pero por estas fechas Ya te empieza a preocupar El verano Ya viene el verano Y estás bien chovis Como por dónde Le empezamos Raúl Bueno Primero ¿Qué empiezo a eliminar De mi refri Y qué empiezo a incorporar? Número uno No tengo nada Con las compañías Repito Yo soy un nutricionista Yo La palabra nutricionista Yo trabajo Lo que es natural Lo que es realmente Lo que no me va a acelerar Al sistema Acelerar Aquellos aceleradores Que me van a quitar El apetito Entonces yo tengo que Echar para afuera Ese frasco del shake Y que mi vecina Mi comadre Mi hermana Mi tía Mi mamá Me recomendó Número uno Porque me está acelerando Me está quitando el apetito No me está dando Los nutrientes Que yo requiero Sí La palabra acelerar Me está quemando grasas Porque me está quitando el hambre Pero vas a pagar el ticket Vulgarmente hablando Vas a tener un rebote A lo mejor tu cuerpo Está rebotando Porque en las crismas Te preparaste con el acelerador Un mes Bajas de las tallas Increíbles Bajas de Dos Bajas de las tallas Con ese milagroso shake Pero Ya pasaron las crismas Ya tu cuerpo Te empieza a cobrar El ticket La factura Es correcto ¿Por qué? Porque lo aceleraste Elimino Punto número uno Eliminamos cualquier Este suplemento Suplemento Todo lo que tenga que ver Con el shake El que Lo fácil Que lo preparo Dos veces al día Me lo tomo Elimínalo definitivamente No voy a decir marcas No decir Que yo sé que es lo que tienes En tu refrigerador Sí Sí Creo que pronto vamos a tener También unos invitados Estamos por confirmar Lo cual nos van a comentar Un poquito de su producto Entonces De momento No vamos a decir marcas A Raúl Pero Tú recomendas Él es un asesor Es un profesional Hagamos caso De sus consejos Punto número uno Eliminamos Los suplementos Punto número dos Meter en tu refrigerador Los vegetales Las frutas Y las carnes Que se requieren Para la semana El tipo de carne La roja ¿En qué cantidad Nos las recomienda? Muy importante Tu pregunta Alexandra Hay que tener mucho cuidado Con las carnes rojas Esos son Son tóxicas Hoy en día Pero se requieren Es muy importante No eliminarlas Definitamente Pero se requieren Tienes que tomarlas En porciones Tu palmita de tu mano Es la porción Que te toca No de cada De punta a punta De tus dedos Es lo que es La palma de tu mano Tu porción de carne roja En carnes blancas Que son las magras Ahí toda la que te quieras comer Asada Frita Cocinada Como tú la quieras Como tú la prefieras Ok Bien chistoso Raúl Te voy a compartir Fíjate que Yo siempre he tenido Como que Un peso ¿No? Suficiente Y de repente Cuando me ha tocado Que me hagan estudios Resulta que tengo anemia Y resulta que tengo Colesterol bajo Porque no como Suficiente carne roja Fíjate que cosa Yo bien redondita Pero resulta que estoy Bien baja De azúcar Mi presión es baja Mi azúcar es baja Este Tengo colesterol Colesterol bajo Inclusive hasta me lo medicaron Que debía de comer Una porción de carne A la semana Por lo menos Y casi no lo hago Aquí ya este Estando con mi familia Sí, sí lo estoy haciendo Porque Procuro darles Suficiente proteína Ellos en su Alimentación Pero fíjate que chistoso Bien gordita Y bien anémica No estoy nutrida Fíjate Pues fíjate que Casualmente hoy Te va a tocar Analizado corporal Alexandra Hoy traje todo el equipo Para hacerte un Analizado corporal Para que en la próxima Semana Te voy a poner a trabajar Bien cómodo Bien fácil Que tú vas a bajar peso Para que tú Les puedas compartir A tus personitas Que cuánto Con cuántos Corporal En grasa Y en cuánto En líquidos Pesaste Y cuánto Vas a pesar A vuelta De la semana Que viene Ok Para que tú Veas Que lo que yo Te digo Y cualquier Nutricionista Lo dice Comer cinco Veces al día En porciones Es muy importante De los horarios Ok Sí Variedad Calidad Y horario Mi hija Que está por ahí Que acaba de tener Bueno tiene tres meses El bebecito Pero ya sabes Que después Cómo ganamos peso Después de tener Fíjate que Fíjate que Observándola Ella está Más que nada Hinchada Por retención De líquidos Yo presumo Que ella no tiene Tanta grasa Corporal requerida O sea Simplemente No la vamos a meter A nutrición Ella tiene que Comer Suficiente Lo que ella quiera Porque tiene que Seguir produciendo Lechita Sí Ok Ella no va No vamos a trabajar Con ella Una dieta Entre comillas Pero sí vamos a darle Una referencia ¿Cómo eliminamos líquidos? Líquidos Tomando líquidos Tomando líquidos ¿En qué cantidades? ¿Y cómo? ¿Con qué frecuencia? Te voy a decir También otra cosa Yo he leído Que es también Malo Que tomemos Demasiado agua Es correcto Yo soy una persona Que tomo así Y boom Pero un litro y medio Dos litros Mi Este Vasito Mi vasito Ojarra Siempre La tomo La tomo Constantemente Unas tres Al día Perdóname Te lo juro Que es una necesidad Mía De estar ingiriendo Suficiente agua Yo lo requiero No es como un vicio Porque quiera estar delgada Porque no lo estoy Pero es una necesidad Es correcto Sí Fíjate Fíjate Que la tierra Nos presenta Ese ejemplo Nos da ese ejemplo La tierra es redonda ¿Verdad? Entonces Científicamente Y geográficamente Sabemos que Una cuarta parte Es tierra Y la tercera parte Es agua Golfos Oceanos Entonces Es parecido Al cuerpo humano El cuerpo humano Requiere una tercera parte De líquidos Y dependientemente De la altura De la edad Y el sexo De la persona Y la cuarta parte Son toda la estructura ósea Que nosotros le decimos La masa magra Entonces Nosotros tenemos que considerar De acuerdo a tu estatura Y tu edad El análisis corporal Me dice ¿Cuál es tu peso ideal En líquidos? Perfecto Por eso Como nutricionista Yo traigo todo el equipo Para que las personitas Que gusten Vamos a empezar A trabajar Este programa A mediados de marzo Ahorita no Porque yo sé Que este programa No se eleva Pero te aseguro Que entre A mediados O a fines de marzo Todo el mundo Va a empezarse A preparar Para bajar ¿Qué te digo? Del verano Precisamente ¿Verdad Natalia? Sí Así es de que Pónganse atentas Raúl Aldana Va a abrir Su nuevo grupo Para marzo Más o menos arrancaría ¿Con cuántas personas Abres tu grupo? Vamos a trabajar Con las que quieran Bajar peso Perfecto Si estás utilizada Ahí vamos a estar Si son 20 Ahí vamos a estar Si tienes un grupo De amigas Y quieren que Raúl Aldana Les dé su asesoramiento Comunícate con él Él nos va a dar Ahorita su teléfono Comunícate al programa Y te damos La información de Raúl No lo piensas más Él te va a guiar Por el buen camino Así es Así es Muchas gracias Raúl Por favor regálanos Ahora sí que La información de contacto Para que las chicas Te puedan contactar Bueno mi teléfono Mi nombre es Raúl Aldana Yo sé que por ahí Todo Chicago me conocen Sur, norte, west Muchas personitas Me han dado la oportunidad De participar en grupos Sobre todo en el área norte El área puertorriqueña Es un área Tremendamente bella Porque Es un área De personas De mujeres Que como me bajaron Mucho peso Y es difícil Trabajar con la comunidad Puerto riqueña Por sus alimentos Es riquísima Pero muy elevada En grasa Entonces Muchas personitas Me conocen Pero vamos a trabajar Yo soy el auriculoterapista Nutricionista Que es el que pone Los botoncitos Dicen mis Mis reinas puertorriqueñas Los botoncitos en el oído Pero más que nada Es la motivación De que saber Que no estás tú sola Que tienes un respaldo Una persona Que te va a ayudar A tomar el buen hábito Porque los malos hábitos Se toman Pero rápido Los buenos Un poquito despacito Pero no imposible Así que anímate Mi teléfono Es el área 708-506-0979 De nuevo 708-506-0979 Busca la ayuda De los profesionales Y Raúl Aldana Está ahora sí Que a tu disposición En cuanto le comuniques Tu interés Por cuidarte Y por tener Un buen asesoramiento Por parte de él Raúl Aldana Muchísimas gracias Un placer Y vamos Vamos a tenerlo Más adelante Con nuevos temas Anímate A su grupo Y comunícate con nosotros Comunícate con Raúl No te pierdas La oportunidad De conocer Una gran persona Y un profesional De su rama Muchas gracias Alexandra Muy amable Gracias Al contrario Aquí nada más Los mejores Aquí nada más Los mejores asesores Nos visitan En confianza Con Alessandra Y querida Natalia El tema de hoy Que vamos a abordar Independientemente De ya tu recomendación Que nos hiciste Con respecto A la ingesta De chocolate Vamos a hablar Un poquito Sobre La Que pasa Después de las caries Hablamos la semana pasada Sobre caries Es importantísimo La verdad es de que Compartí Un Una publicación Raúl En el cual Nos indica Que los padres Latinos Los padres mexicanos Tenemos un alto índice Sabías De descuido De nuestros hijos En cuestión de salud dental Es verdad Si es verdad Si es cierto Así es de que Por eso vamos a estar Constantemente Natalia Se da un espacio Natalia tiene un trabajo Y ella busca La manera de estarte Apoyando Para estar aquí Frente a ti Escucha sus consejos Visítala Que eres el asesoramiento De una profesional Que te va a comprender Que te va a entender Por favor Visítala Y escucha La información Que nos tiene que compartir Natalia Si, Macías ¿Quieres que dé mi información? Quiero que Por favor Nos compartas Hablamos De las caries La semana anterior Y después de la carie ¿Qué sigue? Si Te había comentado Cuando uno se descuida Las caries Que normalmente Tienes que ir A que te las arreglen Cuando esto ve a tiempo Cuando ya es demasiado tarde Que vas Visitas al dental Cuando ya tienes dolor Ya no suficientemente Arreglar el diente Con un pequeño relleno A remover la carie Sino que Ya la carie llega Invade el nervio Entonces ¿Cómo se le llama Ese A esa afectación? Esa afectación Es cuando Se necesita Arreglar el diente Con un tratamiento De endodoncia Que es un Rucanel Tratamiento de nervio Así es Es como un Tornillito Son unas limitas Que abrimos Perforamos el diente Por la parte de arriba Remover carie Y entramos Con unas limas A matar Lo que es el nervio O sea No sacamos el diente El diente Se puede decir La manera Se salve el diente Lo ideal es Siempre mantener el diente Y no sacarlo Entonces Es como Se arreglar las caries Con días demasiado tarde Con un Rucanel Que es un tratamiento De nervio Y es importantísimo Asistir Con un profesional Que sea especialista En endodoncia ¿Cierto Natalia? No siempre Lo que es Dentista general Familiar Siempre puede ayudarte Con lo que es Un Rucanel Un tratamiento de nervio Ya cuando llega Demasiado Que está hinchado De que Ya hubo bastante Destrucción Entonces Te refieres Con el especialista Ok O también Dado el caso Cuando están muy Calcificados Ya los nervios De que ya La carie Invadió bastante Necrotizó Y se hizo piedra El nervio De adentro Es cuando se te Refiere con el Especialista ¿Qué sensación O qué síntoma Es el que se presenta Natalia? Bueno Dicen que un dolor De muela Es un dolor fuerte Entonces Es lo que experimentaría Es primero Sensibilidad Al comer No tolerar Nada caliente Ni frío O dulces Es cuando debes Ya Te da a entender De que ya el nervio Está infectado Es como una sensación De que te entra aire Ahí Eso es la sensibilidad La sensibilidad Y es visual Puedes verte Ya la carie Ya es bastante grande Es cuando empiezas A sentir esa sensibilidad Un hoyuelillo negro ¿Verdad? Pero hoyito Grande ¿Qué recomendación Nos brindas Con respecto A esta afectación? Como lo he dicho En tus programas anteriores Alessandra No hay como prevenir La prevención Siempre es lo mejor En vez de que se haya Demasiado tarde Que tengas que Hacer un tratamiento De nervio O la ocasión De sacar el diente Buena higiene Siempre visitar Tu dentista Cada seis meses Arlar de las caries Cuando aún están a tiempo Antes de que puedas Perder tu diente O sea Que si hay temor De que se pueda perder La pieza Sí Ya cuando la misma carie Destruyó todo Ya no puede salvar el diente Ni con un tratamiento De nervio Entonces es cuando Puedes ya el diente A ver ¿Cómo invitarías A una persona Para que pueda empezar A tener su cuidado dental? A ver Invítalos Nati ¿Por qué ¿Por qué tiene que visitarte Este Un paciente? Bueno Más que nada Porque la salud dental Es muy importante Invitarlos A que sigan Con el cuidado de la boca Es nuestro primer Puente de alimentación Que es por medio De la boca Entonces Hacer esas limpiezas Y siempre estar pendiente Cada seis meses Preventivo Más que nada Siempre Siempre recomiendo Bastante hacerlo preventivo Y hacer como un Organizador De tu Día a día Y poner Siempre en el calendario Una fecha Al mes Para la revisión De cada uno De los miembros De la familia Sería importante Llevar ese control Cada seis meses Sí Importante Natalia Muchísimas gracias Por tu apoyo Por tu asesoramiento Y quiero También mencionarte Que esta preocupación Que nace En confianza con Alessandra Por brindarte Información de salud Dental Es porque también En la boca Origina varios Más problemas De salud También se puede Desatar algún problema Problemas estomacales Digestivos También Cardíacos Y cardíacos ¿Verdad? Más que nada Sí, por toda la bacteria Así es Así es de que tienes El compromiso De cuidar a los tuyos Y cuidarte tú Mejora tu salud dental Mejora tus hábitos Todavía estás a tiempo Visita a los profesionales Y visita a Natalia ¿Dónde te pueden Visitar Natalia? Pueden visitarnos Estoy en Berwyn La dirección es 6721 Al West Cermak Road Eso es en Berwyn Sobre la Cermak Y antes de la Oak Park El teléfono es El área 708-749-0277 Pueden preguntar por Natalia No dejen de llamar a Natalia Y pueden estar viendo Este programa en YouTube Nos pueden buscar Por el canal de YouTube Para que puedas Escuchar nuevamente Los consejos Que nos dieron Nuestros profesionales Y nos vamos Con el pensamiento Motivacional Ya casi al cierre Pensamiento motivacional El éxito A tu alcance En confianza Un sueño De una mujer inmigrante Salí de mi país México Dejando un hijo Y una vida atrás Hice caso omiso De lo que me decían En el camino Asaltan Secuestran Y matan No me detuvo Llegué a la frontera Entre mi país Y mi sueño anhelado Miedo a lo desconocido Caminando tierras Y sentir las aguas Del río Bravo Lugar temido Que huele a muerte Vi a una pareja Dentro de la noche Dentro del río Vamos de pasada Vamos de pasada Solamente Dios bendice A los mexicanos Siempre A todos mis hermanos Salvadoreños Guatemaltecos Nicaragüenses Y de cualquier nación Dios esté con ellos Y con nosotros Con amor A todos los inmigrantes Muchísimas gracias Gracias por habernos Acompañado En la transmisión De este día Querida audiencia Porque los queremos Los queremos bien Nos estamos sintonizando El próximo viernes Los quiero Muchas gracias Por estar con nosotros Te esperamos La próxima semana En punto de las 5 de la tarde Aquí En confianza con Alessandra En vivo En vivo Por Duplex Duplex Nos vemos Y nos escuchamos A través de Radio Tu Onda Latina Punto Com Todos los viernes Desde 5 a 6 de la tarde En confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo De interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por Radio Tu Onda Latina Punto Com Radio Tu Onda Latina Punto Com De 5 a 6 de la tarde Te esperamos Y esto es Radio Tu Onda Latina Tu Onda En música